Por ahí dice me gustas mucho, de chulada Esta canción no hay duda, en serio, para todas las mujeres, con todo respeto, oiga Mujeres, Dios se los agradezco bastante, de veras Por todas las veces que me han hecho sufrir, por tantas lágrimas que he derramado por ustedes Muchas gracias, en serio Y cada que tengo una enfrente le digo, chiquitita, chiquilla Me gustas mucho, me gustas tanto que no te imaginas Me gustas mucho, que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar, tú ya sabes cómo, chiquita Estar a tu lado Eres divina Con tu sonrisa Que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras que te describa Sacrificarme por un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado